Este es el blues Dios de la notoriedad, la fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir, se gasta en lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir, haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor, la magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad, payastos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial, la radio ya está todo listo Compren los views y la red social, después escuchamos el disco Entrega de premios, nada para el autor, sonríe y te darán una beca Dice el cabildeo, dice un seductor y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad, payastos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá Llora Mezda ¿Qué pasa? Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 La vida Este es el blues de la notoriedad La fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad Le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir Se gastan lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir Haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad El arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad Alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director Y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor La magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payastos, payastos que vuelan en motos Cuando conviene, el rey Lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial La radio, la radio ya está todo listo Compren los views y la red social Después escuchamos el disco Entrega de premios, nada para el autor Sonríe y te darán una beca Dice el cabildo, dice un seductor Y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payastos, payastos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar El rey tintero agradecerá ¡Suscríbete al canal! Sal de miel, poca ropa, viento en popa Yo sin ti, sin tu luz, sin la soga de tus brazos Justo aquí, tan justito aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, junto a mí Luz del mar, luz del gris Tanto espacio, tanta ausencia Yo sin ti, sin tu azul, sin tus huellas Por la arena de mi piel Sin que estés aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, junto a mí Dulce sal, agua de miel Labios tristes de esperar Tantas huellas Tanto mar y tanto luz Música Oh, 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 oh Dulce sal, agua de miel Labios tristes de esperar Oh, 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 oh Tantas huellas Tanto mar Y tanto blues Luz de mar Sombra y luz Veo mis huellas En la arena Y faltas tú Un poquito aquí Tan cerrado aquí Tan fundido aquí Junto a mí Tantas huellas Tantas huellas Tantas huellas Tantas huellas Huellas Tantas huellas Magic shines from deep within Magic shines from within Let the royal reign begin Elena, Elena Elena of our Lord Music 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 Música Cuando camino por la calle y del brazo vas conmigo Me vuelves loca Y cuando siento el sonido de tu risa que me vende tu alegría Me vuelves loca Me vuelves loco cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir Porque al llegar a nuestro cuarto la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir Me vuelves loca Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague Me vuelves loca Cuando transmites el calor que hay en tus manos en las mías que te esperan Me vuelves loca Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loca ¡Oh, oh, oh, oh! Me vuelves loco cuando empiezo a ver Que le diga, se comienza a despedir Porque al llegar a nuestro cuarto La de cosas tan hermosas Que me empiezas a decir Me vuelves loca Cuando me pides por favor Que nuestra lámpara se apague Me vuelves loca Cuando transmites el calor Que hay en tus manos, en las mías Que te esperan Me vuelves loca Y cuando siento que tus brazos Aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mis suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loca Me vuelves loca Sueño Sueño No tengo sueño Solo miro mi dolor Y la televisión Y hay algo Fuera de lugar Que no me deja ver claramente Solo alucinar Sube la fiebre Sube la fiebre Es abrumador Todo da vueltas Alrededor Estoy temblando Te estoy llamando No me abandones así No estoy tan mal Si estás junto a mí Paralizada Ahogada Ahogada En blanco Gris y negro Y te espero Espero Que esto solo sea pasajero Sube la fiebre Es abrumador Todo da vueltas Alrededor Estoy temblando Te estoy llamando No me abandones así No estoy tan mal 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 Si estás junto a mí No estoy tan mal No estoy tan mal No me abandones así No me abandones así Te necesito aquí, aquí junto a mí No estoy tan mal Te necesito aquí No me abandones así Si el tiempo hiciera Que te alejaras Si la distancia Fuera tan inaguantable Si gana el miedo Y no ves la salida Solo por un momento Para y piensa en mí Oh, oh, oh Piensa en mí En tu claridad En tu oscuridad Que yo siempre estaré para ti Todos sentimos más de una vez Ese vacío Y ese frío en la piel Cuando andes perdido sin rumbo Y te quieras rendir Para y piensa en mí Oh, oh, oh Piensa en mí En tu claridad En tu oscuridad Que yo siempre estaré para ti Para hacerte reír Para llorar junto a ti Solo piensa en mí 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 Oh, oh, oh En tu claridad En tu oscuridad En tu oscuridad Que yo siempre Que yo siempre Eh, 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 estaré para ti Cierra el tiempo y cierra, cierro One, two, three Pepper is snoring Pepper, wake up, wake up There we go, there we go Siempre que te pregunto que, cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás